Dímelo mi gente, aquí el negro que te lo hace a lo oscuro reportando de las calles de New Jersey y Nueva York Hoy te traigo una adivinancia y es la siguiente Tienes pelo arriba, pelo abajo y en el centro un poquito húmedo ¿Qué será? Tienes pelos arriba, tienes pelos abajo y en el centro eres húmedo ¿Quién eres? El to... Dios mío, Gloria, no es el... ¿Y qué? Yo creo que si lo chupo, lo chupo y sale el pelo, ¿qué es lo que es? El coco El coco, el coco es húmedo por dentro Te digo, te digo Pero espérate, espérate muchacha, no te desesperes Tienes que ser una... Digo yo, una... No El maíz El maíz No es lo que tú estás pensando Dígalo, dígalo La cebolla Espérate, espérate, vuelve y repítemela La mejor respuesta que hemos recibido hoy que es mala es esa Es húmedo El algodón de oído Puede ser la lengua Húmedo, el ajo Pero la pusiste en China, men Ni idea tengo Tenía esas dos ideas pero no son No lo puede ver, no lo puede ver, está seguro No, no, usted no lo puede ver Como el pelo arriba, el pelo abajo y como el humo en el el No lo puede ver Bendito Dios, pues no está fácil esa El ojo ¿Quién te dijo la respuesta? Eso fue todo por ahí ¿Te sabías tú la respuesta? Si te sabías la respuesta déjala en los comentarios Pero no te olvides Like, subscribe and share Dale like, compartir Y suscribite Hay algo que tú lo pelas y lo chupas, lo chupas ¿Qué es eso? Y sale, no, cuando tú lo chupas y lo chupas Salen pelos, ¿qué es lo que es? El mango Ahí está adivinado Hay que se agarrar Jajajaja Hasta la próxima Gracias.